Pobladores del barrio Jallalía estrenan cinco calles asfaltadas que forman parte del programa Calles para el Pueblo, al que autoridades de la Alcaldía de Managua le dan seguimiento. Y muy contento porque Jallalía sigue progresando. Ustedes saben que estas calles de Jallalía, por ejemplo, y del Dimitro, eran intransitables, eran barrios casi impenetrables y ahora tienen calles de asfalto, advenes, calles de concreto hidráulico, iluminación, agua potable. De las zonas de Managua que más ha progresado, con el gobierno del comandante Daniel, de los barrios capitalinos y del Distrito 1 que más ha avanzado todos estos años, definitivamente es la zona de Jallalía. Y el día de hoy estamos ya dándole los toques finales con más de 40 trabajadores a estas cinco calles nuevas que vamos a entregarle a la población, que ya quedan prácticamente listas el día de hoy. Hoy cinco calles revestidas que han necesitado una inversión de 3.118.000 Córdoba. Estamos hablando de una inversión que va a beneficiar a 5.532 pobladores de la zona, 5.532 pobladores agrupados en 1.383 familias de este sector. Ya con estas cinco calles, el programa Calles para el Pueblo de este año llega a un 27.3% de avance y esto no termina aquí. Estamos avanzando en la primera etapa de Calles para el Pueblo en Jallalí, en el Distrito 1, pero en este mismo distrito vamos a invertir solo en esta primera parte, otros 38 millones para 26 calles nuevas más en barrios como, por ejemplo, el Memorial Sandino, la zona de Plaza España, el Dimitro, los Membreños, la zona de San Isidro de la Cruz Verde y le vamos a dar también otra pasadita a Jallalía, que es una zona bastante, bastante grande como todos ustedes saben. Hay además para esta zona, para el Distrito 1, 33 proyectos más, 45 millones más de Córdoba, de manera que el avance sigue, el progreso sigue. Con estas cinco calles asfaltadas, Managua cuenta con el 27.3% de avance previsto para este año. Para Noticias 12, Gloria Campos.